En el día de hoy tengo un nuevo desafío que no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con un amigo que se llama Franco que sabe mucho de música Ahí tenés un momento para saludar Estamos por ver la presentación de los del Portesuelo acá, en el Teatro del Huerto y se me ocurrió un desafío para hacerle a los chicos Están todos ahora ahí en el camerín así que bueno, vamos a ver si se aprenden a hacerlo y vamos a ver qué dicen Ya estoy grabando, así que ya todo está siendo registrado Tengo un desafío para hacerlo Lo siento Cinco canciones De otros estilos, que ustedes la hagan como más folclore Canciones del momento ¿Para cuándo eso? Para allá Apaga la luz y los bajamos Si ustedes lo llegan a hacer bien, ya no me deben el asado que me debes vos Nada Desafío Desafío Voy a intentar ponerme un asado en mi casa Poner la fecha del asado y lo hacemos Ya tengo los temas y ustedes lo tienen que hacer folclore Felices los cuatro de Maluma No, no, no No, 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 no Si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Shape of You ¿Sabe? De Chile De Chile De Chile Boomerang del Ali Expósito Y me voy a dar Pasar de hablar y de hablar Deja de mentir y lastimar Hoy acá en el baile del pepo ¿Y? Hoy acá en el baile Todos los brilleros El último Satisfaction De los roles Versión folclore Ella va sin saber que mi corazón la ve pasar No sé ni a mí No, no, no Ustedes quieren cantar todo Lo tienen que dar todo Tenemos el reglamento Si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Ay, felices los cuatro Estamos los cuatro Felices los cuatro Vamos entonces, felices los cuatro Un, dos, tres Es que si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Es que si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y ahora andamos el cuarto Valeo, 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 vamos ¿Cómo se llaman? Shape of You Uh, la línea ¿Cómo era? La estuve talareando todo el día Esa le dejemos la base ¿Cuál es el bilingüe de ustedes? Taino No sé cómo es, boludo Primenta, pues I'm in love with my life I'm in love with the shape of you I'm in love with the body Uma, 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 uma ¡Bien! 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 ¡Aprobado! Ahora necesito tono más agudo, Lali Expósito, Boomerang Hasta ahora van a probando las dos de cinco Vamos a ver si en las otras tres que hacen Así que bueno, hasta ahora bien ¡Bien! 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 Y salió la Lali interior Corto, corto. Toma dos. Toma dos. Vamos a quedar super queriendo. No te importa nada... No te importa nada... No te importa nada nada la carga. No te importa nada la carga. Para de gitana... Dulce apasionada! Arranca uno. Eso y pinta fiesta. Como a todos lados. Vamos recontrolados. Vamos a cantar Cumbia viscera Y ahora Rolling Stone station And I drive And I drive And I drive I can't get no but I can't get no but I can get no I do it I do it A little bit and I call one ¡Vamos! 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 Eso fue el desafío, acá pueden ver si los de Portosuelos están para todos ustedes menos! ¡Apagre! ¡Vamos! Este fue el video de hoy, ahora saludan ustedes, tienen su parte para saludar. ¡Gracias! Gracias a ustedes por estar poniendo a ustedes, fue mucho bueno, fue mucho bueno. Este fue el video de hoy y nos vemos en otro video. Nos vemos y chau. ¡Suscríbete al canal!